Y bueno, estamos acá con nuestro manager que nos felicita por lo que hemos hecho acá en AA. Así que bueno, creo que ya nos toca subir de categoría, ¿no? Así que bueno, vamos a ponerle aquí esta primera opción. No me voy a poner a traducir, recuerden que yo estoy en contra de esto. Ya creo que ya es hora de que MLB pase a hacer parches en español. Pero nos mandan directamente a las grandes ligas, por lo que estoy entendiendo. Así que no vamos a tocar AAA, sino que nos vamos directamente a las mayores. Así que bueno, tremenda labor hicimos en AA. Vamos a darle a Go to the Show y listo, señores. Pasamos ahora a las mayores. Ya que estamos siendo recibidos por Ron Ganderheil, el manager de los Tigres de Detroit. Le damos las gracias por recibirnos. Y darle a Grey a Grandioso. Señores, estamos en las grandes ligas de AA. Hicimos una tremenda labor y ahora las mayores. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Carrasco 26 Gamers. Acá en juego importante, en el debut de nuestro personaje en las grandes ligas. Como siempre, gracias por estar pendiente de nuestros gameplays. Si son nuevos en el canal, bienvenido. Los invito a suscribirse, dejar sus comentarios y compartir el video. Aquí está nuestro protagonista. Está debutando, señores, de la liga AA directamente a las grandes ligas, señores. Los Tigres de Detroit firmaron su contrato y ahora es un grande liga. Así que vamos acá a la presentación de este juego. Agradecido como siempre con el apoyo que le brindan a todas las series de MLB The Show 2020. Aquí están los numeritos. Los medias blancas de Chicago con 58-38. Mientras que los Tigres de Detroit, 36 y 61. Aquí está Casey Mize. El primer turno es para José Abreu. Recuerden, estamos en el campo corto con este personaje. Haciendo su debut. Estrenando ahí el uniforme de los felinos, de los Tigres de Detroit. Y ya le dieron su número 26. Este es Rolling. Le llegamos. Ahí, luciéndonos. Y haciendo nuestro primer AA en las mayores. Ajá, y nos toca aquí nuestro primer turno al bate. Tengo que acomodarle el casco. Todavía tiene ese casco de ligas menores. Estamos enfrentando a Dallas Kaikol. Qué debut. Bueno, y al primer picheo, este elevado. Está lejos. Casi a la pista de seguridad. Le estamos mostrando fuerza. O sea, ya van a ver los numeritos que dejamos en AA. Ah, por cierto, otra cosa aquí. Bueno, cuando estemos bateando, les enseñaré. O no sé si ya se dieron cuenta. Pero bueno, aquí situación a la defensiva. Bases limpias y este es Rolling. Aquí de frente. Y soltamos casi en la segunda base. O casi en la posición del segunda base. Otra situación acá en la defensiva. Aquí sí estamos en nuestro campo corto. Cuenta de 3 y 2 y 2 a. Rolling de frente. Y soltamos. Con primer lado. Ajá, y vamos acá a nuestro segundo turno al bate. Lo que les quería comentar es que le cambié la mecánica de bateo. Tenía la de Omar Vizquel, pero no me sentía cómodo con ese... Otro elevado. Estaba sin enemigos. Este va a ser el primer hit de nuestro personaje. Así que anotenle, doble te por regla. Primer hit en las grandes ligas. Ajá, no me sentía cómodo con la mecánica de bateo de Omar Vizquel. Esta es otra cosa que yo también les recomiendo a ustedes. Traten de conseguirse una mecánica en la que ustedes se sientan cómodos. Pero ustedes me van a decir, pero es un juego de video. No importa. Es a veces también importante una buena mecánica de bateo. Pónganme en los comentarios qué mecánica utilizan ustedes. Por lo menos a este personaje. No le puse ahorita ninguna. Sino que le puse una genérica. Y créanme, es verdad que le ha ido muy bien con esta mecánica. Es una mecánica genérica del juego. No es de ningún personaje en la vida real. Y este batazo por segunda base. Así que bueno, hay un out. El juego empatado a cuatro carreras. Cameron Maybe. Y tiene dos nadas. Vamos a ver si podemos anotar acá en carrera. Roling por tercera. Vamos a entrar en carrera. Y que anoten también. Su primera carrera anotada en las grandes ligas. Siendo protagonistas hasta los momentos. Eloy Jiménez. Ganando Detroit ocho carreras por cuatro. Roling de frente. Así no la atrapes. Roling de frente. Claro, error. No se puede atrapar una pelota así de frente. Tiene que hacerlo con las dos manos. Imagino que él irá mejorando con el tiempo. También tenemos que mejorar los numeritos en defensa a nuestro personaje. Pero así no se puede atrapar una pelota. No se puede atrapar una pelota. Nomar Mazara. Como un A. Hombre en segunda y primera. Y este Roling. No le podemos llegar. Pasa de hit. Y que anoten otra. Carrerita para los medias blancas. Bueno, bueno. Mucha situación acá a la defensiva. Posibilidad para el doble play. Nick Madrigal. One for two with a double on his line. Por segunda. Vamos a la base. Aquí uno. Al inicial. Bien. Doble play. Sacando el inning. Ajá. Tercer turno para nuestro personaje. Ya se estrenó con doblete. Carrera empujada y carrera anotada. Vean la mecánica de bateo. Yo también quiero que en un futuro este personaje sea un Slugger. Un bateador de cuadrangulares. Me gusta entonces con el pie. El pie que tiene adelante. En este momento está bateando a la zurda. Este es un pelín más atrás. El pie que tiene atrás. Valga la redundancia, ¿no? Así que bueno. Aquí peleando. Aquí frente al lanzador. Una mala dos buenas. Sin que era 99 millas. Otra cosa. El personaje apenas tiene de overall 64. Tenemos que mejorarle mucho el overall a este personaje. Así que por ahora se las va a ver difícil frente a los lanzadores. No es lo mismo que por lo menos nuestra segunda base que ya tiene overall 99. Y estos picheos así de 99 millas. Mira la manda por allá. Donde está el Chevrolet. Cuenta máxima de 3 y 2 para el novato debutando en las mayores. A 100 millas. Y viene. Uy, recta en el medio. Al campo corto. Y ahí fallamos en esta ocasión. Ajá. Nueva oportunidad con el Madero. De 3-1. Tenemos otra aquí. Otra oportunidad para traer carreras. Hombres en las esquinas. Uy, buen cambio de velocidad. Vengo de un relevista que estaba lanzando sin que era 100 millas por hora. Y ahora me lanzan un cambio 85. Ah, recta 95. 0 y 2. Vamos a calmarnos un poco. Viene. Casi. Cambio 86. Primera mala. No. 3 y 2. Viene. Recta alta otra vez llegando a 3 y 2. A ver si viene por ahí un picheo bueno de Marshall. Y traer esa carrelita. Ah, recta 96. No, todavía nos falta trabajar mucho con este personaje. Ajá. Situación a cala defensiva. Oportunidad aquí para el doble play. Por segunda. Ah no, por la inicial. Volcamos. A la inicial. Bien, doble play. Esa es la última cosa que necesitaban en este momento en el juego. Es que hay dos. Oh, man. Esa es la repetición. Y bueno, victoria de los tigres. Así debuta nuestro personaje. Nos vamos para un segundo choque. Bueno, y ya comienzan las entrevistas. Aquí nos están haciendo las respectivas preguntas. Hablando sobre nuestro primer hit en las grandes ligas. Pero igualito. Póngame un parche en español y con gusto haré esto. De resto, le doy a todos los botones. A la primera opción. Y listo. Vámonos al juego. Bien, y ya estamos acá en este segundo choque frente a los medias blancas. Ganamos el primer juego. Y ahora el lanzador es Cao Chin Chang. Vamos a nuestro primer turno. Atendo para 250. Con un solo hit en nuestro debut. Ah, por cierto. Que subimos a las grandes ligas y ya somos el campo corto titular. Todo eso lo vamos a hablar después al final. Este a pelota. Pasa de hit. Ah, el jardín izquierdo. Ajá, vamos a ver. Ah, esa es otra cosa. Que acá nuestro personaje. Este sí robo a bases. Ya lo demostró en las ligas menores. Vamos a ver qué tal nos va acá. Mientras se prepara aquí para el turno, Harold Castro. Vamos a prepararnos para robar bases. Aquí. Ahí nos subió el pie. Ya que tenemos oportunidad para el robo. Vamos a esperar acá. Bueno, creo que vamos a dejar el robo de bases para otra ocasión. Sorprendido. Está hablando con ustedes. Y de paso que como estoy jugando en la dificultad al estar. Así no hace la pausa. Ya vieron que lanzó de una vez. No hizo la pausa. Y me sorprendieron. Y me sorprendieron. Ya en otra ocasión les mostraré lo que podemos hacer. Saltamos acá. Bueno. Ajá. Edwin Encarnación. No hites a este punto. Poniendo a los medias blancas. De frente. Así es como hay que atrapar la pelota. Y soltamos. Buenado. Así es y de frente con las dos manos. Ajá. Nueva oportunidad de acá. Tranquilos que para el próximo video les voy a acomodar el casco. Ponerle el estilo del casco. En foul esa recta 96. Viene. Uh. Esperando una recta me vino con el cambio. Vamos, vamos. Un envío rápido. Elevado. Estaba lejos. A la pista de seguridad. Y fallamos en esta ocasión. Ajá. Nueva oportunidad de acá para nuestro personaje. Carlos Carrasco. De 2-1 con sencillo. Y nos sorprendieron en la inicial. Recta 95. Listo Colomé. Rolly que pasa al jardín central. Ahora sí vamos a estar pendientes para poder robar bases y mostrarles a ustedes la velocidad. que tiene este personaje. A ver, a ver, a ver, a ver. Nos vamos. Viene el picheo. Ejento. Bases robadas, señores. En este se vamos a robar muchas bases. 2 runs, 7 hits, y no errores en el juego para los Tigres. Viene. Primera mala. 1-1. Tateando Harold Castro. Se tiene de 3-0. ¡Ja! De 3-0. Se hace fue para la calle, señores. Cuadra angular de Castro. Remolcando a Carlos Carrasco. Y poniendo ahí nuevos numeritos para los Tigres. Ahí se le dan los fanáticos. Aquí no hay pandemia en este MLB de show 2020. Uf, en la cara. Ajá, situación acá. La defensa, la defensiva. 7-4 el juego. Ya en el noveno episodio. Rolling. Le llegamos. Y soltamos. ¡Buena! Ajá, y victoria de los Medias Blancas. 1-1 en nuestro debut. Así que bueno, ya en las mayores, señores. Vamos a los numeritos finales y ver cómo le fue el doble A a este personaje. Chicago, led this game from the third inning on and never wavered. Bueno, señores. Como ven acá en el calendario, aquí están los dos partiditos que disputó nuestro personaje debutando en las grandes ligas. La victoria 8 por 6 y la derrota 4 por 7. Vamos a pasar acá al jugador, vamos a las estadísticas para enseñarles lo que fue la presentación de este personaje en doble A. En 68 juegos, pateó para 368 con 102 hits, 45 carreras anotadas, 11 dobletes, vean bien, 11 dobletes, 13 triples y 24 cuadrangulares. Muchos extra bases para este personaje con 68 empujadas, 15 bases robadas, nos atraparon en 6 ocasiones, todavía está en eso. Dos boletos, 15 ponches. Vamos a ver las asistencias aquí, 91 asistencias y solamente dos errores, señores. Tenemos el overall en 64, eso sí, tenemos que trabajar. Subimos ya directo a las grandes ligas, pero tenemos ese overall muy bajito. Así que vamos a tratar de lo que queda de temporada, queda todavía mitad de temporada, quedan como dos meses. Vamos a tratar de subirlo por lo menos a 70, ¿ok? Ajá, lo que les quería enseñar acá. Ya estamos como campo corto titular, ya de ahí no nos va a sacar nadie, por lo menos aquí con los Tigres de Detroit. Recuerden en el capítulo anterior, el campo corto titular era Nico Gudrun, que tenía nivel 78, si mal no recuerdo. Y bueno, el equipo de los Tigres de Detroit decidió salir de él. Imagino que lo cambiaron porque ya no aparece aquí en este grupo. Y hicieron espacio para que Carrasco subiera a las grandes ligas. Eso fue lo que pasó. Y bueno, ahora somos el campo corto titular. ¿Por qué les estoy diciendo todo esto? Porque me escriben mucho. Personas, ay, que ya tengo un año, dos años, tengo tres meses, cuatro meses y no subo a las grandes ligas. Señores, tienen que ver principalmente qué jugador tienen arriba en las grandes ligas. Este personaje por lo menos subió rapidísimo a las grandes ligas de doble A directo a las mayores. Pero les pongo ejemplo por lo menos el de la temporada pasada. Nuestro receptor, recuerden que tenía delante nada más y nada menos que a Javier Molina. Así que tuvo que pasar un año completo en las ligas menores. Un año, un año y medio. Y después subió a las grandes ligas, pero tampoco fue el receptor titular. Tuvo que ser el tercero y hasta el cuarto receptor en las grandes ligas hasta que pudo ganarse su puesto. Como jugador principal, ya los cardenales de San Luis salieron de Javier Molina. Y ahora Carlos Carrasco Jr. es el receptor titular de ese equipo. Pero bueno, así es. Así que estén muy pendientes con eso. ¿Qué jugadores tienen arriba para poder subir a las grandes ligas? Yo voy a pasar directamente a los saludos. Comenzando con Marco Peña, los saludos para ti. Saludos para Jordan Sánchez, Francisco Almonte, Emanuel Gamers, Oscleiber García y Alan Paredes en México. Me voy a despedir y nos vemos en un próximo capítulo de MLB de Show 2020 con este campo corto. Ahora de los Tigres de Detroit, ya debutando en las mayores. Así que, gracias y adiós.